Primera lectura Lectura de la profecía de Oseas Esto dice el Señor Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle, tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión. A Siria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya a nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Esto es Palabra de Dios Salmo responsorial Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta, clamaste en la aflicción, y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Dios, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y que amenace Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, El primero es, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien maestro, Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, Y que amarlo con todo el corazón, Con todo el entendimiento, Y con todo el ser, Y amar al prójimo como a uno mismo, Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, Viendo que había respondido, Sensatamente le dijo, No estás lejos del reino de Dios, Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esto es, Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Antes de que te vayas, Agradecemos tus comentarios, Tu suscripción al canal, Y tu like. Gracias. 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 Gracias.